La presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó un convenio con representantes de la industria vitivinícola y anunció la reglamentación del Observatorio de Precios para ese sector productivo con el objetivo de evitar conductas abusivas en los precios e impulsar su financiamiento. De acuerdo a fuentes oficiales, la presidenta firmó convenios de colaboración con el fin de evitar potenciales conductas oligopólicas y establecer precios de referencia para proteger también el interés económico de los consumidores. En ese marco se suscribió asimismo un acuerdo de colaboración para la implementación de un fondo de financiamiento de la cadena de valor vitivinícola. El encuentro se realizó en la Residencia Presidencial de Olivos, donde la jefa de Estado permanece desde los últimos días tras fracturarse el tobillo el 26 de diciembre pasado.